Hola, hoy hablaremos de la resolución de conflicto. Empezaremos con qué es el conflicto. Un conflicto es una pelea, disputa o discrepancia que se da cuando dos o más personas tienen intereses u opiniones que no pueden desarrollarse al mismo tiempo, es decir, que se contradicen. La estructura del conflicto está dividida en personas, emociones y percepciones, proceso, comunicación y problema-necesidades. Persona. Son aquellos actores, dos o más, que tienen intereses, opiniones o necesidades opuestas en un área o sobre algún punto de vista según el caso, los actores intervienen de manera directa o indirecta. Proceso. Es la forma en la que se desarrolla el conflicto, las dinámicas y relaciones que se dan entre los actores, las demandas y responsabilidades, la predisposición para la resolución o no del conflicto, los procesos de diálogo y negociaciones y las posibles consecuencias o manifestaciones que puedan derivar de la falta de consenso. Problema. Es aquello acerca de lo que las personas involucradas en el conflicto difieren. Puede tratarse de un problema específico o varios en simultáneo. El origen del conflicto. Teoría del conflicto. Durante las décadas de 1950 y 1960, la teoría del conflicto está íntimamente vinculada a la teoría de los juegos y a los estudios y escuelas sobre negociación. Los tipos de conflicto. Según la cantidad de personas que participan en intrapersonales e interpersonales de grupo, según sus características en ideológicos, religiosos, políticos, filosóficos y armados. Según la cantidad de personas que participan en intrapersonales, se dan en el interior de una persona consigo misma. Generalmente ocurren por la disonancia entre el sentir, el pensar y el hacer. Interpersonales. Se dan entre dos o más personas. Los participantes tienen prejuicio entre sí y suelen estar unidos por lazos más estrechos. Muchas veces el origen de estos conflictos tiene relación con factores emocionales. Y de grupo se dan cuando el problema se origina entre grupos de personas por diversos motivos. El principio de la no violencia. Rechaza el uso de la violencia física para lograr un cambio social o político. Sin embargo, la acción no violenta no es un intento por prevenir o ignorar el conflicto. La no violencia es el modo de vivir de la gente valiente. La no violencia busca ganar amistades y entendimiento. La no violencia busca vencer injusticia no personal. La no violencia elige el amor por sobre el odio. La no violencia acepta que el sufrimiento puede educar y transformar. La no violencia cree que el universo está al lado de la justicia.